Hola a todas y todos, el día de hoy regreso con una entrevista después de mucho tiempo. Estoy muy feliz porque tengo a una buena amiga que tenía años de no hablar con ella. Nos conocimos por medio de la beca de la Fundación Lorena Gallardo, allá hace unos siete años, si no me equivoco, y pues ahora Carla nos va a hablar sobre su experiencia en otro país, ahorita nos va a decir cuál, y pues estoy muy agradecido con ella. Carla, no sé si te gustaría presentarte, por favor, contarnos un poquito de ti, decírnos más o menos sobre qué va a ir la entrevista, por favor. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Carla Arroyo Sandoval, estoy bióloga mexicana, aunque desde la maestría me he dedicado un poco en las geosciencias, y actualmente estoy estudiando mi doctorado en la Universidad de Bremen, que está en la ciudad de Bremen, al norte de Alemania, y también tengo una plaza como investigador asociado, Almarum, que es un centro de investigación de ciencias marinas y ambientales. Perfecto. Muchas gracias. Oye, entonces dices que vives en Bremen, está en Alemania. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Qué te parece la ciudad? Bueno, llevo aquí, voy a cumplir exactamente el 27 de noviembre dos años viviendo acá, y me gusta mucho, pero también pues tengo que comentar que estos dos años han sido años COVID, entonces he vivido una ciudad Bremen y una Alemania que posiblemente una persona que tenga más tiempo viviendo sea diferente a mi perspectiva de ahora, ¿no? Yo llegué en noviembre del 2019 y en marzo ya fue el lockdown, entonces mi experiencia ha sido un poco diferente, pero me gusta, me gusta la ciudad, es muy tranquila. Creo que depende de como de las colonias, yo estoy en una colonia también muy tranquila porque está a las afueras del centro, y ya en la zona más céntrica creo que sí hay un poco más de bulla y más como movimiento, pero también eso es lo que veo como recientemente, ¿no? Que ya empieza a haber un poco de flexibilidad con las regularizaciones del COVID, entonces ahí hay más movimiento, hay más ruido y todo aquí, pero en donde yo estoy es muy tranquilo porque también creo que es como una colonia donde vive mucha gente mayor, entonces ya solo son gente grande, sin hijos, entonces todo es muy tranquilo. Aquí a las 8 de la noche ya no escuchas nada, de hecho ahorita son las 3, 3 que 49 y no escuchas nada. Está muy tranquilo. Yo creo que en este momento soy la más escandalosa. Comprendo. Y es muy tranquilo, me gusta mucho. Entonces, de por sí, bueno, yo considero que Alemania es un país tranquilo, pero tal vez con estos tiempos covidianos un poquito más, ¿no? Sí, 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 todo, 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 todo ha estado muy tranquilo. Yo he vivido en una Alemania muy silenciosa y muy hogareña, o sea, muy mexicana porque pues he vivido conmigo misma aislada del resto del mundo, pero sí, tiene, sí es muy como distinto en ese sentido, son muy tranquilos, casi no, o sea, cuando hablan son como muy tranquilos, muy relajados y creo que sí. En general los latinos, tengo amigos latinos, somos más escandalosos y más ruidosos y hay más bulla en todo, pero aquí es muy, muy tranquilo. Oye, ya nos hablaste un poquito de la gente de allá, pero ¿qué más dirías de la gente, como de lo que te ha tocado ver de la gente de Bremen y en general de Alemania? ¿Dirías que son amables? ¿Dirías que la comida en Alemania es buena? Además de tranquilo, ¿es bonito, es caro, es barato? Es bonito. Este, caro podría decir que si uno viene de México, por ejemplo, si vinieran de vacaciones de México a Alemania, obviamente sí, por el cambio de moneda. Pero si estás trabajando en Alemania y tienes un ingreso como trabajador alemán, pues consideraría que no es tan caro porque el ingreso que recibes te permite tener una vida, una calidad de vida estable, ¿no? O sea, te puedes comprar. Yo vivo con mi ingreso bien, como bien, me puedo desplazar, entonces podría decir que no considero que sea demasiado caro. Al menos aquí en Bremen no considero que sea caro. Las personas sí son amables, pero un poco podría decir que sí, en diferencia a los mexicanos o los latinos, sí son un poco más, no sé si decirlo así como fríos o reservados, sí son como, tienen un temple más tranquilo para socializar, para abrirse a la gente. Sí, sí, sí hay una barrera. Y, por ejemplo, mi jefe es italiano, entonces también, de los pocos alemanes que conozco, sí he conocido gente como más amable, más abierta, pero sí, si ves en la calle y al hablas con alguien, sí hay como una barrera, hay como más reservado al abrirse, al comunicarse contigo que, por ejemplo, en México si preguntas y la gente es muy buena onda, al poco rato ya están hablando como si nada, y luego ya te lo hiciste tu amigo, y cosas así, entonces sí hay como esa diferencia, pero sí hay gente amable también. Por ejemplo, los dueños de la casa en donde vivo son muy amables, me llevo muy bien con ellos, también mis vecinos, son gente grande, pero siempre han estado abiertos a escuchar mis necesidades, apoyarme en lo que necesito, a darme los buenos días, cuando tengo un problema, si me ven enferma, si es como, bueno, estás, o sea, con la distancia social, si estás bien, necesitas algo. Cuando he venido de México y he tenido que hacer cuarentena, me hacen mis compras y me las dejan en la puerta de mi casa, pues ya después yo las recojo. No sé si sea un caso muy particular, porque te digo, con el COVID no he conocido mucha gente alemana, pero, o sea, sí hay también gente muy amable, pero también hay gente muy reservada, que es como, toma más su tiempo poder tener conexión con esas personas. No sé, eso podría ser la diferencia. Y breve es bonito, a mí me gusta. Lo que podría, o sea, si lo comparo un poco con México, yo creo que les falta color, porque aquí todo es muy homogéneo, y creo que en realidad de Europa. Sí, sí, sí. Sí, o sea, casi la mayoría de los países tienen como, en su arquitectura o en su colorido de la ciudad es muy homogéneo, no hay como tanto color y tanta como vibra y explosión como en los países. Y yo ahí nada más diría que a la excepción, de acuerdo a mi experiencia, es Italia, pero estoy de acuerdo contigo. Sí, claro. Como que, o sea, bueno. Sí, no he conocido muchos países de Italia, hasta ahorita solo he conocido Liguria, que es como medio playero, y sí, coincido contigo. Ya hay más color, más movimiento, más diferencia en la estructura, arquitectura de las casas. Aquí todo sí es como muy parejo. Y tengo amigos que me han venido a ver, y me dicen como, Bremen es chiquito, parece ciudad de Lego, porque son como casitas construidas por bloques, así chiquito, y luego ya. Y de un solo color cada casa. Y ya, exacto. Entonces sí, pero es bonito, es distinto, y por lo distinto lo estoy disfrutando también. Es una experiencia. Me acuerdo que el centro histórico de Bremen es muy hermoso, tuve la oportunidad de ir, y creo que tiene la estatua, bueno, hay una estatua muy bonita de, bueno, bonita nada más. Sí, sí, sí. De los tres animales, ¿no? Ah, sí, de Bremen. Ajá. Sí, 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 de los músicos de Bremen. Los músicos de Bremen. Claro, eso es algo que a mí yo creo que me ha gustado mucho de Bremen. Bueno, mi novio es músico, entonces a mí también por ese vínculo me gusta mucho la música, y creo que Bremen es una ciudad muy artística, y una ciudad que como que le importa mucho la versión artística y cultural. Hay muchos eventos, o antes del COVID había muchos eventos de música clásica, tiene sus conciertos, y yo cada que iba al centro escuchaba música. No había un día que no hubiera un músico en la calle tocando, ¿no? Entonces creo que eso es algo que sí he visto en Bremen y que a mí me enamoró, que divulga mucho la cultura y las artes, ¿no? El centro es muy bonito. Muy bonito. Y hay museos de arte, y hay esculturas, y toda esta como pasión por las artes y mostrarlo, creo que es algo de lo que me ha gustado. Pero ahora me ha tocado vivirlo un poco más reservado y más tranquilo por lo que ha pasado como a nivel global. Sí, tal vez no tengan ahora los festivales que normalmente se hacían, pero eso no le quita lo bonito al Centro Histórico de Bremen. Si no me equivoco, su Centro Histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Voy a confirmar el dato, debería aparecer por acá. Sí, yo no estoy segura de eso. Estoy casi seguro que sí. Podría ser que sí, porque sí, es muy bonito y tienen ahí esculturas como monumentales enormes. Es muy, muy bonito el Centro de Bremen. Sí. Sí, su palacio de gobierno, guau. Sí. Y justo también, hablando como todo esto de, del esplendor de Bremen, creo que por ahora que las fechas, los mercados navideños, también cuando vine anteriormente ya había visitado, también es uno de los más bonitos y justo venden como muchas artesanías y hacen como una versión, porque Bremen tiene como un río muy importante que cruza y que en el pasado era como el intercambio de como de algunos recursos o cosas de vendimias y cosas así. Entonces, cuando hacen este mercado navideño, lo hacen cerca del río, donde están los barcos y todo eso y la gente se disfraza como si fuera de la época antigua y venden sus artesanías y te hacen vivir ahí como la experiencia y se me hizo como a mí muy, muy cool. Fue de mis mercados navideños favoritos y creo que es parte de esto, como que tratan de promocionar un poco como la cultura y las artes. Entonces, Bremen es bonito. Confirmo. Tranquilo, pero bueno, sí, bonito. Sí, porque si lo comparamos con Berlín, Berlín es mucho más grande y hay más diversidad de todo, ¿no? Y más acceso a muchas más cosas, pero... Pero tienes un canto también. Sí, claro. Oye, y ahora que nos hablas de Bremen y nos cuentas las cosas bonitas que tiene, como su mercado, su esencia, que está chiquito, ¿qué dirías que es lo que más te gusta en general de Bremen y de Alemania y también lo que menos te gusta? En general de Bremen y de Alemania podría decir que es su funcionalidad de las cosas. Todas las cosas están, tienen un orden, todo está muy estructurado, el transporte tiene unos horarios, el que tienes basura también tiene unos horarios que te la recogen, entonces tienen mucho orden, todo está muy estructurado y eso hace que todo funcione, que el sector salud funcione muy bien, que el servicio educativo también funcione muy bien, que entonces creo que es eso, como su orden y su estructura es lo que a mí me gusta mucho, que todo sea muy funcional, ¿no? También los medios de transporte, aquí ya es muy común que la mayoría de las personas se muevan bicicleta, muy pocas personas usan el transporte público porque es en realidad en un sector privado, porque depende de una empresa, entonces uno paga cierta cantidad para poder tener acceso a este transporte si no es tan económico, pero pues también está la opción de tener tu bici, y la verdad aquí las condiciones para moverte en bici están súper bien, cada calle tiene el carril específico de la bici, cada carril hay uno que va de ida y de regreso, entonces es muy funcional y muy práctico, por ejemplo para mí, moverme con tranquilidad a la universidad y regresar sin ningún problema, y creo que eso es algo que viniendo de la Ciudad de México lo valoro mucho, porque yo... Porque se respeta, ¿no? Además de que existen los espacios, no es solo que existan y ya, sino que la gente lo respeta. Y hay ledes, por ejemplo, si yo saliera en mi bici en la noche y no tengo luz y me veo un policía, me multan. Si yo voy a la bici y voy en el carril que no me corresponde, a toda velocidad me multan. Entonces, y la gente también cuida mucho esos espacios de las bicis, de no caminar en donde es el carril de las bicis, ¿no? Entonces sí, se respetan esos espacios, que es lo que hace como muy cómodo y flexible, y óptimo para el transporte, ¿no? Entonces que ahorita en la Ciudad de México sé que están empezando eso de tratar de introducir las bicis, pero como no hay una cultura, porque esto va empezando, y creo que para que se respete lleva cierto año en el que se inicie, que comience la iniciativa y ya proceda, pues supongo que va a tomar su tiempo. También es algo como de cultura que se respete, de la vialidad, y todo eso. creo que eso es lo que me gusta. No estoy de acuerdo. Y lo que no me gusta, sí tendría que decir, la comida. Sí, la comida es difícil, o sea, dependiendo de México, que tenemos como una cultura gastronómica muy rica, y diversa, pues en Alemania sí es diferente, ¿no? Está muy restringida, yo podría decir que los embutidos como que es lo que más famoso y popular de en general de Alemania, el creme, las patatas y todos estos como alimentos, tratan de hacer como alimentos usando estos ingredientes básicos, que también tiene su origen, ¿no? Lo que hablábamos un poco de la guerra y la posguerra, pues son de los alimentos que resisten más, ¿no? Y que se volvieron como básicos, porque son los que puedes tener con mayor abundancia a lo largo del año, ¿no? Que pueden resistir más. Pero, este, sí es difícil. Por ejemplo, es muy difícil para mí encontrar cilantro, lo encuentro, pero, o sea, es caro, no es tan accesible, entonces yo sin eso para hacerme una salsita. Muy difícil. Y es más complicado, pero uno aprende a vivir con eso y también tratamos, o sea, si me traigo mis dotaciones cuando voy a México de chiles y todo eso, ya, sin problema. Pero también está padre probar la diferencia de la diversidad de alimentos y culturas y todo eso está bien. Pero pues sí, es lo que más extraño, yo creo, la comida. Estoy de acuerdo contigo. Si el cielo te da limones, haz limonada. Sí, claro. Y yo creo que algo que me gustó mucho de Alemania es que, o sea, sin ofender a los alemanes ni al pueblo alemán, creo que su comida no es la más variada. O sea, no es que sepa feo, pero es muy, es muy parecido todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad. Y, pero algo que me sorprende mucho de Alemania es que la, su riqueza culinaria está en el que hay cocinas de otros países y, por ejemplo, probar la comida turca, probar la comida francesa o la comida italiana a buenos precios en Alemania, pues también se disfruta. Sí, claro, claro. Aquí, sí, creo que en Bremen lo más popular es eso, como turco y hay muchos restaurantes también hindús. Entonces, creo que también eso te permite probar de otro tipo de gastronomías que también está padre. Sí. Pero sí, a veces sí se extraña. O muchas veces diría yo, pero uno aprende a lidiar con eso y, tiene sus truquitos ahí para solventar y hacer comidas muy parecidas a sabores de casa, ¿no? Yo aquí ya con mi novio logramos hacer una birria ahora que vino. También yo me echo mis calditos de gallina, entonces, hay manera. Se puede. Se puede, se puede. Los mexicanos tenemos mucha imaginación. Claro. Y también hay tiendas, ¿no? que de mexicanas aquí en Alemania, pero sí, uno se la piensa porque, pues, sabes que en México esos productos los consumirías a un precio mucho más bajo. aquí a veces es como tres veces, cuatro veces o cinco veces su precio. Entonces, sí. Luego, también hay restaurantes ya mexicanos que venden tacos. Algunos han sido un fracaso. Hay otros en los que digo, bueno, esto es algo que todavía lo puedo pasar como mexicano, pero si yo pago por cuatro tacos, la conversión en pesos mexicanos serían como doscientos, trescientos pesos por cuatro tacos y es como, no, Carísimo. Pero a veces la necesidad gana. Sí. El antojito gana. Pero, pues, sí. Es lo que hay, es lo que hay. Sí, es lo que hay. De vez en cuando no pasa nada. Sí, claro. Oye, y pasando a otra pregunta, ahora que llevas, pues, casi dos años en Alemania, que bueno, ya nos platicaste la condición en la que has vivido allá, pero a pesar de eso, pues, por lo que nos platicas, has tenido contacto con los alemanes. Y con ese contacto que has tenido, ¿cuáles dirías que son las similitudes que nosotros, los mexicanos, tenemos con ellos y las principales diferencias? Claro, si las hay, si es que para ti nos parecemos en algo. Yo creo que va a ser más fácil para mí empezar con las diferencias, porque esas son las cosas que uno nota, en un principio, porque sí somos culturas contrastantes, ¿no? Yo creo que parte de las diferencias entre un mexicano y un alemán, podría ser primero eso, la calidez, con los mexicanos y en general los latinos, somos muy abiertos a conocer, a hablar, somos también muy escandalosos, ¿no? La manera en que yo me comunico contigo sería diferente en que un alemán se comunique con otro alemán, ¿no? Los tonos de voz y todo eso. También, por ejemplo, el mexicano, tengo que decirlo, es impuntual. O sea, la mayoría de los mexicanos, no quiero generalizar, pero la mayoría es impuntual y aquí los alemanes son muy rigurosos con sus tiempos y muy eficientes. Ahí también podría decir que el estilo de vida de los mexicanos en la Ciudad de México es muy acelerado y acá todo tiene un ritmo, todo es muy funcional, entonces tienen un estilo de vida muy tranquilo, no tan intenso como en la Ciudad de México. También, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos acostumbrados a trabajar mucho, todo el tiempo, ¿no? Y los alemanes trabajan mucho, pero de manera eficiente, ¿no? Allá en México yo como estudiante estaba acostumbrada desde la mañana hasta la noche y a veces si me necesitan el fin de semana, órale va, estoy dispuesta y aquí en Alemania no, son muy rigurosos y estrictos con sus tiempos laborales, son eficientes. De las nueve de la mañana a las seis de la tarde cuentas conmigo, de las seis de la tarde yo me despido y ya no te contesto correos, ya no te leo, ya no. Fines de semana no cuentes conmigo porque no es mi horario laboral, entonces creo que es eso, son muy estrictos con sus reglas y eso es lo que hace que sean muy funcionales y creo que serían como de las principales diferencias entre un mexicano y un alemán. Ahora, similitudes. Y aparte, bueno, perdón, en el aspecto laboral algo que me llama la atención es que tienes toda la razón, como que son muy estrictos, pero a ambas partes, ¿no? Nada de que el cafecito, el trabajo, o sea, llegas y trabajas y ya, ¿no? Y aparte pagan por hora, ¿no? Claro, claro, claro. Y de hecho, es bien curioso porque, por ejemplo, acá yo creo que sí tienen bien regular las normas laborales, entonces yo, a mí me pagan por horas y mi jefe me dice, Carla, yo sé que tú eres científica y que a veces trabajas mucho más de lo que deberías de trabajar, pero no puedes poner tus horas extras aquí porque, por ejemplo, si yo trabajo más de nueve horas, lo podrían meter a la cárcel a él por explotación laboral porque a mi nivel, a mi rango de trabajo, hay cierto número máximo de horas en las que yo debería de trabajar y después ya no, ¿no? Que no pasa porque pues yo soy científica y a veces tengo trabajos que me duran más, ¿no? Pero aquí sí está como bien regulado y hay como estas restricciones laborales en que más de ocho horas ya empieza a haber como riesgo de que te tengan en la mira de qué está pasando, por qué explotan sus trabajos. Oh, wow. Y eso de los fines de semana, sí, a mí eso me sorprendió mucho porque yo estoy acostumbrada a que trabajar, sí, hay trabajo. Ahora sí, en similitudes, me cuesta más trabajo ver en qué nos parecemos, creo que sí hay como una brecha ahí de distinción. Podría decir que si lo pensamos a nivel de la juventud, pues también nos gusta como reunirnos, a ellos también les gusta tener sus reuniones, chelear y todo eso, o sea, sí pasa, pero la manera como cuando yo platicaba sobre de esta entrevista con gente que, porque es lo que yo te decía, yo viví una Alemania en estos dos años distinta a la que ha vivido y no he podido conocer a tantos alemanes como me hubiese querido conocer, ¿no? Entonces conozco a algunos, pero podría decir que mi muestra de alemanes que conozco es muy pequeña, es restringida, ¿no? Entonces me comuniqué con gente que conoce a más alemanes, que ha vivido más tiempo en Alemania para como saber y que me platiquen un poco más. Y creo que sí, también les gusta como estas reuniones por la manera en que se expresan y, por ejemplo, tener una reunión, una fiesta latina o de mexicanos, es como mucho escándalo y caos. Y los alemanes sí se reúnen, tienen sus chelas y todo, pero es así como hablan, todo tranquilo. La manera en que lo llevan a cabo es distinta, pero también se reúnen, ¿no? Y yo creo, si los alemanes son algo fríos y reservados, por ejemplo, eso que platicábamos que a los 18 años de hace independiza y es diferente la versión familiar que ellos tienen a la que un mexicano vive que a veces, ya las nuevas generaciones tal vez están cambiando, pero que a veces estamos tan apegados a la familia, ¿no? Y no solo es el núcleo de mamá, papá, hijos, sino la abuelita, los tíos y familias así grandes y aquí es distinto, pero creo que sí hay un sentido de pertenencia familiar o de importancia. Por ejemplo, aquí aunque los núcleos familiares sean más pequeños de los abuelitos y los hijos y que los hijos vivan a su lado y luego los vengan a visitar, a mí sí me ha tocado ver que por ejemplo los dueños cuidan a su nieto, ¿no? Entonces, tal vez no sea una versión de una familia tan grande que se preocupen por los tíos, los abuelos, no sé qué, pero las familias que yo he conocido alemanas, sí, los papás sí tratan de ver a los hijos o visitarlos, aunque cada hijo viva desde hace mucho tiempo en distintas ciudades, como que sí los visitan y sí procuran ver a sus nietos, ¿no? Y los papás, aquí lo que he visto y creo que también esa es una diferencia, pero creo que tiene que ver con el estilo de vida, este, en México como hay mucha demanda de que tienes que estar trabajando y produciendo y trabajar mucho para tener ingresos para tu familia, limita a veces la conexión que hay de los papás a los hijos y el núcleo familiar y aquí como si hay más tiempo para eso, pues sí veo que los papás como que salgan los fines de semana se vayan al parque con su familia, ¿no? Entonces, en este sentido sí hay algo como de pertenencia a un núcleo familiar que creo que podría ser común, aunque las manifestaciones de la familia o de núcleo familiar sean distintas de los mexicanos a los alemanes, pero sí hay algo como de identidad de pertenencia familiar, podría decir. Sí quiero buscar así como con mucho ímpetu similitudes. Bueno, bonita reflexión, yo creo que todos pues al final de cuentas somos humanos y tal vez expresamos un poco distinto la manera en la que nos queremos, en la que convivimos, pero sí, todos nos queremos y somos humanos al final de cuentas, yo creo que sí. Y también un poquito de tema, ¿tú dirías que hay influencia mexicana en Alemania y bueno, cuando has venido de acá has visto influencia alemana en México? Yo creo que es difícil poder notarla, no es tan evidente, por ejemplo, en México con otras culturas, ¿no? Como la norteamericana, entonces, o los Estados Unidos como esta influencia, sí hay un mayor distanciamiento como cultural o permeabilidad entre estas culturas, pero tal vez por lo que he platicado y por lo que hemos visto, lo que me platicaba mi asesora es que tal vez no lo vemos a grandes escalas, pero en lo micro ya está pasando, ¿no? Por ejemplo, aquí hay ciudades en Alemania, creo que, no sé si lo voy a pronunciar bien, Wolfsburg, que es en donde está la Volkswagen, ahí viene mucho mexicano o mucho latino a trabajar a la empresa y eso hace que esos mexicanos o latinos que trabajen también tengan contacto con las personas locales y se empiezan a formar como estas familias multiculturales y entonces en esas ciudades pequeñas sí hay una mayor permeabilidad entre las culturas, ¿no? Porque ya tienes a un papá o una mamá mexicana con un papá o una alemana, un papá o mamá alemana y entonces los hijos ya tienen otra diferencia como ya una permeabilidad cultural y ahí sí ya se ve como ya más ese mix, ¿no? En términos de comida, de música y no sé qué. Entonces, tal vez en un macro es más difícil poder percibir si hay permeabilidad cultural de un país a otro pero a lo micro yo creo que sí está pasando y la reflexión que podría tomar ahora es que tal vez en un futuro haya más influencia de ambos lados porque también algo que he notado acá, por ejemplo, yo apenas estoy aprendiendo el alemán pero a veces trato de comunicarme con inglés pero cuando les hablo español hay muchos alemanes que están interesados en aprender el español y que aman el español y que viajan mucho a México y que conocen México y que les gusta la cultura la comida la gente las playas ¿no? Siempre es como Cancún yo visité Cancún ¿no? Porque ellos no tienen o sea sus playas son distintas ¿no? Aquí el mar del norte es súper distinto al mar caribe ¿no? en Yucatán entonces como que hay mucho interés y ahora hay mucho movimiento ahora es mucho más fácil viajar lo que hace que la gente se pueda mover de un lugar a otro más fácilmente claro si tienen la economía para hacerlo y creo que eso permite claro creo que eso es lo que permite que ahora haya más conexión y también yo creo que por las redes sociales también hay más interacción yo he visto estoy en grupos de latinos aquí viviendo en Alemania y creo que también eso abre las puertas para que haya una mayor conexión e intercambio cultural entre los países entonces tal vez no lo veamos ahorita como tan claro pero yo sí sospecho que en un futuro ya va a haber más influencia tanto de Alemania en México como de México en Alemania ¿no? porque ya se está viendo como en lo micro por ejemplo yo tengo una prima que está casada con un alemán y mis sobrinitos pues ya es la mezcla ahí de culturas entonces ya más adelante ya se empieza a ver ¿no? los estilos los gustos de música de comida de tradiciones ya entonces tal vez en un futuro será más claro más visible a un nivel más amplio esta mezcla claro no lo había visto de esa manera pero yo creo que sí está muy interesante tu reflexión y oye y ahora que vemos esto de ser mexicano en Alemania ¿tú crees que siendo mexicana tienes alguna ventaja o desventaja y bueno siendo mexicana y estando allá? yo creo que no tengo ventaja pero tampoco tengo desventajas yo creo que como yo lo he vivido nunca he sentido no me he sentido discriminada nunca he sentido que ser latina mexicana mi color de piel mi habla me cause que tenga desventajas en el trabajo pero tampoco me es como ah bueno ella es diferente y distinta démosle todo no creo que aquí es muy equilibrado y creo que al menos de mi perspectiva lo que habla siempre de mí es mi trabajo o lo que estoy haciendo en la carrera entonces más ahora en el marum y en las instituciones en donde estoy trabajando están tratando de romper estas brechas de culturales ¿no? si en algún momento las hubo porque yo no las he vivido si están tratando de integrar yo creo que ahora hay mucha flexibilidad de que otros estudiantes extranjeros vengan a trabajar que ahora que soy PSD representative y he estado como representante de los estudiantes de doctorado y que he estado en reuniones a veces es muy chistoso que las nuevas generaciones solo hay un alemán y el resto es comunidad internacional ¿no? hindús mexicanos colombianos brasileños este norteamericanos canadiens hay de todo entonces yo creo que ya en estos momentos no hay una brecha en la que culturalmente o de que mi nacionalidad implica una ventaja o desventaja porque están tratando de ser equitativos o igualitarios o abrir las puertas para que haya una mayor integración internacional de estudiantes ¿no? de hecho hace poco también hubo una reunión de perspectivas de trabajo de los foráneos en Alemania como para escuchar lo que tienen que decir cómo se sienten y tratar de hacer más flexible su integración a la comunidad al trabajo a los institutos entonces yo creo que no así en general no tengo ventajas ni desventajas ni tampoco por ser mujer y ahorita hay muchos programas de apoyo para que en las ciencias lleguen a participar un mayor número de mujeres de hecho la beca de la extensión que tuve fue un programa específico para mujeres científicas que hacen estudios del cambio climático y lo hacen con esta invención de intentar promover una mayor equidad de género pero también hay una equidad cultural ¿no? entonces yo creo que no hay ventajas y desventajas salvo las personales ¿no? para mí sí el idioma sí es una barrera que tengo que aprender a sobrellevar y también aprender a ser más flexible para mí en términos del habla porque por ejemplo mi lingüística es distinta que hace que ciertos sonidos que hacen los alemanes para mí sea súper difícil como la R porque la fonética y la estructura es que nuestra estructura fonética y cómo están conectadas nuestras cuerdas bucales y a dónde mandamos los sonidos es totalmente distinta entonces pero es a nivel personal no es así global ¿no? no es la que la gente también me describinen por cómo hablo no para nada pero eso ya es una limitante para mí en términos del idioma y que yo lo quiero hacer perfecto también pero si no no habría ningún problema yo tenía un amigo alemán que me decía pues usa la R normal la mexicana no pasa nada y yo no es que yo quiero que me salga esa R pero pues no es imposible hasta el momento pues este la práctica es el maestro creo que es el equivalente en alemán lo investigo y lo pongo acá puede ser mucho que esa frase pero te comprendo totalmente y no solamente con el alemán inclusive con el inglés hay muchos sonidos que no existen en el español y se manifiestan de otra manera y a la hora de pues tratar de imitarlos pues como que sale distinto pero aquí no le pasa y aparte hay que respetar yo no le falta el respeto a un alemán que habla español o si le entiendo perfecto claro claro sí y son los acentos porque uno está acostumbrado a ciertas fonéticas a ciertos sonidos y esto es lo que hacen los acentos a mí también me pasa con el inglés y le decía a mi jefe cuando ahora que todo es mundo virtual y está asistido a congresos pues me grababa y le decía es que no me gusta mi acento o sea no me gusta porque no suena como siento que no se entiende y él me dijo tranquila todo mundo tiene un acento o sea todos tenemos acento y no lo puedes hacer perfecto porque no eres de esa nacionalidad no eres nativo hablante y sí se puede parecer mucho pero uno tiene que ser perfecto con que te entiendan todo está bien y yo creo que es eso uno se va acostumbrando y todo entonces fluye el punto es aprender y vivir estas experiencias y con sí estoy muy de acuerdo y también comunicarse si se entiende está perfecto claro sí sí y Carla ya casi terminando pasando las últimas dos preguntas nos podrías compartir qué es lo que más extrañas de México claro que sí yo creo que bueno primero mi familia mi novio es lo que más extraño con todo mi corazón pero de ahí la comida regreso a la comida yo creo que es lo que más extraño y también el clima no sé sí podría ser un poco el clima eso iba que tal vez no tanto porque me gusta la diferencia de clima me gusta me gusta vivir la primavera el verano el otoño porque es algo que no vives en México ¿no? en México tienes lluvias y secas y es muy homogéneo el clima y tienes alrededor de 23 grados al menos en la ciudad de México más o menos una estabilidad climática que está bien y aquí no aquí meses pasas con mucho calor con horas de es lo que hablamos ¿no? como a las 10 de la noche sigue habiendo luz y amanece súper temprano y eso uno no está acostumbrado pero me gusta vivirlo me gusta vivir la nieve me gusta vivir la lluvia en Bremen es muy lluvioso casi todo el tiempo está lluvioso pero me gusta vivir la diferencia de lo que es en México pero lo que sí me cuesta trabajo es eso que en invierno a las 4 de la tarde ya está oscuro a mí mi reloj biológico me dice Carla ya es noche vete a dormir ya estamos cansados ya vete a acostar y la gente aquí sale y va a comprar y va a comer al restaurante y yo es como no no mi cuerpo ya me dice que es noche entonces yo creo que es eso en términos del clima solo sería eso las horas luz en invierno es lo más complicado y está y sí extrañaría como esa estabilidad en México que aunque sea invierno o en diciembre o los meses más fríos de México pues sale al menos el sol alguna vez y aquí sí y Bremen sí es una de las ciudades como está al norte de las más oscuras entonces cuando es verano todo el mundo aprovecha y literalmente se sale a acostarse en sus jardines o en la calle ponen sus hamacas para recibir el sol porque realmente solo esos tres meses vas a tener horas de sol y el resto del año la mayoría está oscuro creo que sí eso es lo que es que está año al solecito dándome vitamina D comprendo lo que dices pero está padre estoy disfrutando mucho de esta experiencia y a pesar de que también la estoy viviendo diferente y con todo lo que enfrentó esta pandemia que me hizo vivir las cosas diferentes creo que me ha dado también muchos aprendizajes personales y como ya lo he dicho a veces yo siempre he agradecido que mi familia esté bien que mis seres queridos estén bien que no he tenido que recibir una noticia fuerte entonces en tanto eso está bien el resto se puede controlar y estoy bien estoy disfrutando es una experiencia muy enriquecedora a nivel personal académico también entonces pues yo súper aquí me da mucho gusto me da mucho gusto escucharlo oye y ahora escuchando que te va muy bien que estás contenta ya ¿qué consejos le darías a los mexicanos bueno mexicanas y mexicanos que les gustaría irse de nuestro país para emprender una aventura ya sea laboral o de estudios o de cualquier otro tipo en Alemania ¿qué crees que les podría funcionar? ¿qué te ha funcionado? mi consejo más grande y el principal sí sería eso que aprendan un poco del idioma porque yo lo viví desde eso de no saber nada y venirme acá sin saber alemán y aprenderlo acá y si cuesta trabajo y si acá se pasar por sufrir algunas cosas con lo del COVID yo me enfermé y me dije como tienes que hablar a la línea para que te hagan no de COVID pero me enfermé pero había que hacerse el test y yo así como especially English que es como habla inglés y me colgaban y yo así como si me pasa algo si en verdad estoy con COVID o estoy mal no va a haber quien me auxilie y esa es como mi responsabilidad si yo quise venirme a estudiar acá sí tendría que haber tenido cierto nivel para poder comunicarte es eso para que la comunicación fluya y te desentender con las otras personas y también las entiendas entonces yo creo que independientemente eso funciona para cualquier país que te vayas a mover si es importante que sepas al menos un nivel básico de ese idioma para que te puedas comunicar y ya después lo otro es extra yo creo que ese es mi principal consejo porque es lo que más he sufrido y creo que ayudaría ya después que busquen oportunidades nunca dejen de buscar oportunidades yo pasé por eso y creí que las puertas se me habían cerrado pero persistí y seguí buscando y las oportunidades están ahí uno hay que prepararse seguir buscando y seguir preparándose y no importa que te digan muchos nos habrá alguien que te diga sí y esa puerta se va a abrir y todo va a ser genial después de eso porque le vas a entregar todo porque te costó mucho entonces lo vas a vivir al máximo entonces es eso no si a veces es difícil pero si adquieren algunos nos sigan intentando tres veces más por cada no que les digan y algo va a salir no dejen de intentar si es lo que quieren con todo su corazón y con toda su alma y va a salir y prepárense si necesitan estar preparados porque aquí creo que sí es importante que a nivel laboral o académico si pierden si piden cierto nivel de preparación para lo que sea o sea si te evalúan mucho tu capacidad tu preparación en términos de lo que sea que quieras hacer entonces prepárense mucho estén preparados para lo que quieren hacer y ya si están preparados y si lo aman y lo demuestran todo va a fluir y aprendan el idioma eso sería todo estoy de acuerdo contigo este bueno eso que te pasó en Alemania yo creo que a un extranjero que venga y no hable español pues también le pasaría y aquí te mueves un poquito con el inglés pero a veces sí es difícil no sé qué pase no sé si realmente la gente no lo quiere hablar o sea que sí lo hable pero no lo quiere hablar podría pasar porque a mí se me hace raro que los médicos de verdad no o sea cuando he tenido que ir a un médico que de plano la mayoría de los médicos que voy miran como no no hablo inglés pero no sé si es eso si sí no lo hablan o no lo quieren hablar porque sienten que es tu responsabilidad no estás aquí viviendo aquí tienes el seguro social de Alemania pues deberías de comunicarte entonces aún no lo descubro pero sí me ha pasado que muchos médicos me dicen como no no hablo inglés no inglés entonces entonces pues sí es difícil pero se vive y es eso lo tengo que aprender y es mi responsabilidad para acoplarme a esta como cultura y sociedad en la que yo elegí compartir este tiempito de vida con ellos entonces también es como parte si tengo beneficios también tengo compromisos entonces es mi responsabilidad como hacer lo mejor posible con eso y ahí voy perfecto Carla pues la verdad estoy muy agradecido por el tiempo que me destinaste y a la audiencia para poder entrevistarte la verdad creo que nos dejas con muchos consejos y con un mensaje muy bonito pues especialmente ahorita en tiempos de COVID crisis económica todo eso yo creo que ese mensaje no rendirse es muy muy alentador sí claro y pues no sé si quisieras comentar algo más despedirte pues yo creo que eso agradecerle su atención que nos hayan visto hasta este momento en el video cuando nos reproduzca cualquier cosa Carlos tiene mi contacto si me quieren escribir cosas personales preguntarme siempre estoy dispuesta a ayudar a compartir mi experiencia a dar tips lo que sea entonces pues nada echarle ganas y mucho ánimo felicidad y energía a la vida